Silia, lo que ustedes van a ver es una exclusiva de Noticias de Univision y del portal investigativo Inside Crime que obtuvo la primicia. Así es, Jorge, se trata de un video en el que varios narcotraficantes revelan presuntos pagos a políticos de Honduras. Gerardo Reyes de Univision investiga, nos explica. Mire, la mitad que me da por comandante, la otra mitad la compartió, ¿no? El hombre rodeado de narcos que hace cuenta de la distribución de un dinero que ellos le prometieron en esta reunión de 2013 en San Pedro Sula, Honduras, es Carlos Celaya, el hermano del expresidente de Honduras, Mel Celaya, a quien se le conoce como el comandante. La conversación se produce a finales de la campaña presidencial del Partido Libre, de la cual Celaya era coordinador regional. La candidata del partido era Xiomara Castro, esposa de Manuel Mel Celaya y hoy presidenta de Honduras. El encargado de hacer la oferta fue Devis Rivera, jefe de la banda de Los Cachiros, y quien un mes después firmó un acuerdo de cooperación con la DEA. Carlos Celaya no oculta su deseo por concretar la entrega. Javier Rivera, líder del cartel de Los Cachiros, le responde. Celaya hace una broma sobre el emisario que entregaría el dinero. Celaya renunció el sábado como diputado y secretario general del Congreso al admitir que estuvo en esta reunión y que existe un video, pero negó haber recibido la contribución. Ahí se habló específicamente de aportaciones que querían dar a la campaña, se hablaron de cantidades. Algunos dijeron, él va a aportar 50 mil, otros 150 mil, y ya, realmente ahí no hubo entrega de dinero y nunca hubo entrega de dinero, por lo menos a mi persona. Celaya reconoció que involucró a su hermano, el expresidente. Hoy quiero aquí también pedir disculpas públicamente al presidente Celaya porque mencione su nombre. Antes de la llegada de Celaya, los narcos acordaron el monto del aporte como lo registra la grabación de 37 minutos hecha con un reloj de pulsera por Davis. Estamos hablando de 300, 500, 600, 700, 700 mil dólares. De acuerdo con Inside Crime, Davis entregó el video a la DEA. El video fue grabado poco antes de que los hermanos Rivera, los cachiros, llegaron a un acuerdo con la DEA y entregaron el video a las autoridades de Estados Unidos. En la reunión, los narcotraficantes recordaron otros esquemas de pagos. Carlos Lobo, quien cinco meses después fue extraditado a Estados Unidos, comentó. Le comen los 200,000, le dan 100 y siempre con la mierda. Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Donache, condenado en 2019 a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico, mencionó un encuentro con el expresidente Celaya. ¿Pero usted es el de mi de conozco? Sí. ¿El de conozco? Claro. El expresidente Celaya dijo que no tenía ninguna relación con el narcotráfico y su hermano Carlos ofreció dar explicaciones a las autoridades de Estados Unidos. El expresidente Celaya dijo que no tenía ninguna relación con el narcotráfico y su hermano Carlos ofrece que no tenía ninguna relación con el narcotráfico. La que la vida está en la relación con el narcotráfico y su hermano Carlos ofrece que no tenía ningún narcotráfico. Gracias.